Es una medida de prevención. Esta situación puede salirse de control, incluso pudiera catalogarse que ya está sucediendo. Ya una intervención del Ejército, ya cerrar el diablo, la autoridad, los mandos policíacos, ya nos preocupa con el sector porque podemos ver inhibidas nuestras inversiones, el desarrollo de nuestras empresas y sobre todo el activo más valioso que tenemos son las personas, el recurso humano. Todo empieza a afectar para desde llegar a sus fuentes de trabajo y ya empiezan a saber que no existe seguridad, que pueden ser asaltados en el transporte público, en el camino al desempeño de sus labores o bien cuando terminan de su jornada laboral al regreso a su casa pueden ser asaltados, como todos sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Hay que verlo de esta forma. El término, y yo lo digo con mucha responsabilidad, de la delincuencia, también existe en el sentido de que ellos también vienen a ser parte de una sociedad, pero una sociedad que tiene otros objetivos que es lacerar y lastimar a los demás ciudadanos y quererles quitar lo que de manera formal y con el dolor de su frente se ganan de una manera bajo presión, con armas. ¿A qué voy con esto? Que también incluso la delincuencia percibe que existe una ausencia de poder, que no existe una seguridad concreta en determinado municipio. Eso puede alentar a que la inseguridad se dispare. Lo que nosotros como empresarios queremos hacer y queremos disponer es precisamente evitar eso. Elevar a esta petición ciudadana ya, a decirle al presidente municipal, a decirle también a los mandos de la policía que tienen todo nuestro reconocimiento por la labor hasta peligrosa que realizan día con día, pero ya tienen que verlo en un sentido ciudadano, en un sentido como padres de familia, en un sentido como ciudadanos que habitan en un municipio donde convergemos todos, donde todos buscamos una paz social y en donde a todos lo que nos compete, es desde nuestra trinchera hacerlo de la mejor forma. Y a ellos como policías desde el momento en que fueron contratados para brindar seguridad a los ciudadanos, no deben de perder de vista ese objetivo. ¿Pero qué es lo que piden ustedes como empresarios coparnados? Que se le ponga fin al conflicto del paro concretamente, que si no se tiene la habilidad para brindarnos el derecho constitucional de la seguridad, también entonces nosotros tendríamos el derecho de dejar de pagar nuestros impuestos, que es el derecho y la obligación que tenemos. ¿Por qué de cómo pagamos impuestos en esa situación? Es un derecho constitucional que tenemos. Si tú me das, me brindas seguridad, con mis impuestos tú me das seguridad, me das educación, me das salud. También vendría a ser una manifestación del sector empresarial que esa cadena se está rompiendo. Y decirle a la autoridad que también el sector empresarial, que es el más afectado para brindar seguridad, perdón, para brindar generación de empleos, para generar condiciones adecuadas de una paz social dentro de una comunidad, también el sector empresarial, si no se atiende de manera puntual lo que se está requiriendo, porque ellos son la autoridad y son los que están obligados a resolver este conflicto. Si esta situación fuera de los empresarios, pueden tener la seguridad que ya la hubiéramos resuelto, con diálogo, con buenas formas. Pero si eso demuestra que empieza a afectar nuestros ingresos, antes de yo pagar un impuesto como empresario, lo primero que vamos a pensar es, entonces los impuestos no me los pago. ¿Por qué? Porque tengo que pagar la nómina. ¿De cuántos empresarios estaríamos hablando que dejarían de pagar? Tan solo aquí somos 180 socios del sector productivo, tenemos todos los giros de representación en el sector y estamos hablando en fuentes de empleo, que es lo que no queremos perder, porque al verse inhibidas las inversiones del sector empresarial en no haber seguridad, no hay inversión, no hay ventas, no tenemos ingresos. Y lo primero que vamos a nosotros tratar. Ese es el mensaje, claro. No es porque con Barmex o el sector empresarial diga, ya no voy a pagar mis impuestos, yo también me voy a radicalizar. No es así. Es porque mediante nuestros presupuestos empresariales las prioridades están los impuestos, siempre y cuando cumplan. Y si no se están dando las condiciones adecuadas que ellos deben de brindarnos con la seguridad, un derecho que tenemos, nosotros también vamos a pasar a segundo término el pago de los impuestos. Las autoridades dicen que la seguridad está asegurada, garantizada en Acapulco porque hay policía estatal y porque hay federales que se están encargando de esto, militares y varines. Ahí hablaríamos de una situación ya que no compartimos en el sentido de que yo me preguntaría entonces por qué no hicieron esto desde antes. Entonces, ¿para qué está la policía? ¿Para qué pagamos alrededor, creo, de 2.500 colaboradores directos de la policía? Bueno, aquí hay que ver la parte de tránsito, hay que ver la parte de multas, de lluvas, policía de auxiliares, turísticos. Si nosotros tenemos un desabastecimiento en términos empresariales de recursos humanos que existen, se ha venido manifestando tanto en las fuerzas federales como en las estatales por simplemente una regla de proporcionalidad empresarialmente hablando, lo vuelvo a repetir, pues esto es como poner una tapa a un pozo muy profundo para nada más cuidar algunas franjas turísticas de mayor impacto visual, pero no así tener una verdadera seguridad en todas las zonas conurbanas. Ese sería el mensaje claro, qué bueno que estén haciendo eso, qué bueno que tengan la estrategia de decir, aquí hay un problema, entre en policías federales y estatales. ¿Tú como Coparmex o bueno, integrantes de la Coparmex, ¿no estarían de acuerdo en que entre los federales y el ejército, pues para allá dar solución a este problema? Por supuesto, lo acabamos de decir ahorita en conferencia de prensa, puntualizando lo siguiente, el mando único de policía no quiere decir que excluya a nuestra policía, son simplemente distintas formas de operar y de manejar la seguridad pública en un municipio y tener, por supuesto, un jefe, un mando, ¿no? Y que ese mando permee a nivel país cuáles son las políticas de trabajo que se van a desarrollar. En ese sentido estamos de acuerdo, pero no queremos tampoco que nuestros 2.500 policías acapulqueños, pues queden excluidos, sino deben de incluirse en el sentido, pero ser muy concretos como pasa, como lo hacemos en el sector empresarial. Si nosotros vamos a publicar una vacancia, tenemos un perfil que cumplir, nosotros publicamos qué es lo que debe de cumplir para que pueda desarrollar dicha vacancia. Pero la mayoría de estos policías tenían problemas también y no habían pasado los exámenes de confianza y otros ya por la edad ya no pueden seguir en la labor. ¿Cómo es posible que... No, 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 no es que sea posible o no, te repito, no me dejaste determinar. Si el mando único de policía tiene ciertas bases que cumplir, que se cumplan. Bueno, si los policías actuales las cumplen, bienvenidos. Si no las cumplen, que se busque un mecanismo de un retiro, que se busque un mecanismo de una liquidación, de una pensión, o sea, esa ya es una particularidad de la autoridad que tiene que resolver de manera positiva. No se trata de llegar con un mando único y excluir. Pero si tú me comentas que hay muchos que ya trataron de incluirse y no pudieron por determinada situación, llámese edad, llámese sobrepeso, llámese capacidades físicas, exámenes de control de confianza, deben de reconocer. O sea, de manera ciudadana, de manera responsable, que probablemente ya en este tipo de policías que se va a ejercer no están, pero también darles el reconocimiento del trabajo brindado. Y como todo sucede en cualquier empresa, se liquida conforme a la ley y permite el paso al mando único. Oye, Joaquín, mientras llega este mando único, mientras se hace el cambio para la seguridad, ¿qué es responsabilidad del municipio lo que está pasando? Lo digo porque finalmente lo que piden los trabajadores no está fuera o no es exagerado, ¿no? Se piden mejor salario, mejores condiciones y está a la vista, ¿no? Las condiciones en las que trabajan los policías municipales que son los mínimos. Incluyendo el seguro de vida, ¿no? Que es parte prioridad para... Por supuesto, y no más para alguien que está arriesgando su vida. Por eso nosotros, Mariana, lo que abonamos es a una buena negociación, a una negociación ganar-ganar, a una negociación en donde ambas partes vuelvan a sentarse a la mesa, en donde ambas partes puedan dialogar y concretar las demandas que se están pidiendo. ¿A qué voy con esto, Mariana? No vemos con buenos ojos que afecten a terceros. Si son cuestiones que tienen que arreglarse de manera interna entre la máxima autoridad, no sé si tenga que intervenir el cabildo, ellos deben de saber de cuestiones internas cómo van a dar solución a ese conflicto. Si las demandas, como dices, que no las he visto, son, por ponerte un ejemplo, quiero un incremento del 50% a mi salario, o del 100% a mi salario, o quiero un aguinaldo de 150 días, es a donde invitamos a una negociación con conciencia, a una negociación de criterio, a una negociación que incluso pueden replicarse en otros lugares de éxito, o por decir, bueno, llevamos como sucedió en las juntas de conciliación. Llegábamos con él, con Alberto López Rosas, y nos decía que habían tenido efectivamente varios años sin incremento de salarios. ¿Cómo les determinaron el incremento en base a como lo determina cualquier empresario? ¿Cuál es el incremento de inflación que ha venido con año? Que era prácticamente entre un 4 o 5% y les multiplicaron por 5 años, fueron 5 por 5, 25. Aquí está tu salario porque de este momento no. O sea, hay alternativas de solución que se dan en la mesa. Y no se tiene que mandar un mensaje en donde nuestra policía, quien no brinda seguridad, o por las demandas que se hagan, radicalizar una posición que entonces sí ya afecte a todos los ciudadanos que quieren vivir. ¿Oye, qué opinión de esta acción que realizó el Ejército de comenzar las armas? Nosotros lo vemos como en nosotros. Yo hacía el comentario que en verdad quienes son los dueños de las armas en todo el país es el Ejército. Las licencias particulares colectivas que ellos proporcionan a los estados, a los municipios, en estricta teoría es un ley. Y ellos la regulan y ellos la registran. Ante el hecho que estamos viviendo en donde hay más de 1.500, 1.800 policías que son gente que tienen conocimiento de las armas. De verdad que para prevenir debemos apostar a la prevención. Si sabemos que todo conflicto puede generar una confrontación, pasar de las palabras a los golpes, a los emociones, a las palabras, también el ser humano puede tender a tomar una mala decisión, sacar un arma, accionar y tener unos accesos fatales. Por eso prevenir en ese sentido, en ese caso en particular, de pues digamos no poner tentación, o sea, hablando confialmente en un conflicto de esta magnitud, no es malo. Es decir, estamos previniendo una situación que puede desencadenar un hecho fatal que si de por sí esto no está abonando a la buena imagen de Acapulco, a la parte turística que es de donde nosotros vivimos, en un 95% ya sea directo o indirectamente, pues imaginemos que hubiese sucedido si haya una confrontación entre fuerzas armadas. Yo creo que fue una decisión atinada en materia de prevención. Presidente, por último, hace unos días el presidente de los industriales de la masa y la tortilla cerró alrededor de 50 tortillerías como medida de solidaridad para estos policías que están en este paro indefinido. ¿Ustedes como empresarios van a tomar algún tipo de postura, algún tipo de actitud como esta, de cerrar negocios para solidarizarse con los policías? Bueno, ahí sí no sé exactamente si fue en solidaridad o si fue para los policías. Tengo entendido que el sector de la masa y la tortilla, los industriales de la masa y la tortilla se incrementaron los delitos con ellos. Y tal vez el cerrar los negocios es pues ¿por qué voy a abrir si me van a venir a robar lo que vendo? O sea, ahí sí no sabría si fue en solidaridad o si fue para prevenir que sé que no hay seguridad, pues ¿para qué abro? Eso no tendría el dato exacto, tú lo planteas como solidaridad hacia los policías, no sé si sea así, pero lo que sí te puedo comentar es que el sector de la masa y la tortilla es un sector fundamental como muchos otros y por lo que representa que es prácticamente el producto de la canasta básica que todos los acapulqueños y mexicanos consumimos, pues eso sí es una situación que puede afectar al sector productivo de esa industria. Y nosotros la posición que tendríamos como Coparmex, como sector empresarial en general, pues es más que nada mandar el mensaje de invitar al diálogo y también comentar que si el derecho constitucional de la seguridad no se da, nosotros no cerraríamos nuestros negocios porque de eso vivimos, pero sí veríamos la posibilidad de no pagar los impuestos y dar prioridad a nuestra nómina, a nuestros gastos directos, al pago del abastecimiento de los materiales, de nuestra papelería y hasta el último los impuestos. Si eso sucede, yo creo que el gobierno, la autoridad debe ver con buenos ojos, dar ya pronta solución al público. Muchas gracias.